Y por la necesidad, porque a mí me encanta el monte, me encanta el extremo total. Casi el área de incendios no era tan atractivo para mí, pero tanto asistir a los incendios vi la necesidad grande que había y creo que necesitaban de apoyo de muchas personas. Entonces lo que hicimos es procurar volvernos instructores, porque en esa época, ya espero que no se ofendan las autoridades de esa época, en esa época solamente te mandaban, armaban un curso de bomberos forestales a nivel departamental. Perdón, pero yo creo que todas las autoridades deben ofenderse por todas las cosas que hacen, así que bienvenido a cualquier opinión que puedas decir al respecto. No, es que algunos ya se hicieron amigos míos, pero les llega, les llega nomás, ¿no? Les llega, porque nos encontramos, sí o sí nos encontramos en los incendios, con la gente que queremos, con la gente que no queremos. Entonces, en esa época se armaban cursos de bomberos forestales de 30 personas, pero enviaban cupos para bomberos forestales, 3 a cada unidad. Entonces, en mi unidad, que éramos más de 200, 300, teníamos 3 bomberos por año. Ok. Entonces, ponen que en 3 años teníamos 9 bomberos, pero cuando tocaba ir a los incendios, teníamos más de 50 bomberos, o voluntarios, mejor dicho, porque no eran bomberos, apagando fuego. Y de una manera desordenada, mal. ¿Y por qué sucedía esto de que solo enviaban 3 de cada unidad? Es que en ese entonces existía un programa de parte de OFDA, de USAID, y ellos ponían, ¿no? Y a los que organizaban, no sé cómo lo harían, y las autoridades no respondían o no asumían la responsabilidad, mejor dicho, para organizar algo más solvental, porque hacer un curso cuesta. Yo he hecho, organicé muchos cursos, sobre todo en el 2019, y te digo que cuesta hartísimo, ¿no? Entonces, teníamos esa voluntad antes, de 9 voluntarios en 3 años, ponen. O 15 en los 5 años que yo estuve ahí asistiendo, yendo, y nos íbamos con gente que no era bombero. Claro. No tenía esa capacidad, y obviamente hacía lo que hoy día están haciendo muchos bomberos en la chiquitanía. Entonces, lo que dijimos, a ver, necesitamos bomberos. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Cuáles son los requisitos? Por lo menos tienen que ser 3 instructores de OFDA para dictar estos cursos. Entonces, buscamos la manera de lograr ese curso. Entonces, fue complicado lograr hacer, no por la capacidad, el estudiarlo, el pasar las pruebas, fue muy sencillo. La cosa es conseguirlo los cupos, porque también había un círculo de personas que solamente entre amigos lo hacían, ¿no? Entonces, daban sus cupos, porque ellos no lo pagaban, lo pagaba al final USAID o... Una ONG, digamos. Exactamente. Entonces, cuando logramos ser varios instructores, 3 instructores, entonces ya tuvimos el visto bueno de organizarlo nosotros los cursos. Ese mismo año que yo me gradué de instructor, formamos 90 voluntarios, perdón, 90 bomberos forestales. O sea, estamos hablando de que años antes tenías 15 en tu unidad, por lo que entiendas. En 5 años. En 5 años, 15. Exactamente. Y el año que vos ya tuviste la certificación y te volviste instructor, formaste 90 voluntarios. Ese rato... En un solo. Pero al siguiente año, éramos más de 350 bomberos forestales. En Santa Cruz, con el equipo que tenía en ese entonces, te hablo del 2011, formamos la brigada más grande de bomberos forestales en toda Bolivia. Ok. ¿No? Y para ese entonces, yo ya estaba como jefe de operaciones también dentro del SAR. Entonces, hicimos proeza, porque teníamos 50, 100 voluntarios apagando fuego sin ser bomberos. Y siendo bomberos en esa época, si se acuerda Santa Cruz, no nos ha aguantado un incendio en esa época. Si te gusta lo que nosotros estamos haciendo con este espacio llamado el blog de Paku, te voy a dejar un cuero para que puedas hacer tu aporte económico totalmente voluntario. El mundo lo pones vos. Esto nos va a ayudar a que nosotros mantengamos la continuidad y sigamos produciendo este contenido. Muchísimas gracias.